Ya en la zapilotera, pero aquí nunca ha habido oposición. ¿Cuál oposición? Si todos estaban amalgamados, amarrados. Han hecho pacto tras pacto. Ya sean económico, político, lo han hecho. Ahora que no me vengan con el cuento de que no se acuerdan. Gracias a Dios que ustedes tienen los videos, las fotos y todo. Porque hay gente que tiene agnesia. Que quiere ver la cola de los demás y no se miran a suya. Y que ahora les agarró porque quieren pureza. ¿Cuál pureza? Si aquí todos tenemos techo de vidrio. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Que la sociedad nicaragüense empiece a presionar. Porque se han erigido en los representantes de los nicaragüenses. Yo por lo menos yo no los he electo. Para que me representen y sigan jodiendo a este pueblo. Dándole desesperanza. Cuando este pueblo lo que necesita es esperanza. Y en ese pleito en el que ellos están. Que para mí es inconcebible. No le encuentro lógica. No le encuentro ni principio ni fin. A las discusiones estériles que tienen. Cuando hay 14 mil mujeres lanzadas a la desocupación. Y nadie se ha pronunciado por esas mujeres. Cuando hay un alto número de mujeres muertas por femicidio. Y donde está la oposición diciendo esta boca es mía. Entonces aquí no hay oposición. Aquí se está construyendo un proceso. Pero oposición no hay. Aquí la única oposición es el pueblo de Nicaragua. Que quiere cambio. Y que quiere cambio de raíz. Porque ya no aguanta la pobreza. En la que estamos viviendo. Y en la que nos han sometido. Así de sencillo.